Bueno, ya sabéis vosotros que a veces yo he hecho algún vídeo con poca frecuencia haciendo como una especie de vídeo respuesta o opinión, de hecho cuando se ha visto algo raro en el chiringuito, alguna absurdez que se haya dicho que no estoy para nada de acuerdo para intentar también desvincularme de aquellas opiniones que no comparto y que se generalizan tanto En esta ocasión tengo que decir algo bueno de un tertuliano, en mi opinión que tiene dos cojones bien gruesos, en mi opinión dos cojones bien gruesos y este es el tipo de tertulianos que gusta ver, en mi opinión Ayer me puse el chiringuito, la verdad, mira que yo no sigo el programa no sigo el programa, pero sí que es verdad que hay veces que veo pues eso pequeñas tomas, ¿no? por lo que van compartiendo en Twitter y tal, ¿no? Y ayer pues dije, bueno, ahorro, voy a ver el chiringuito a ver que comentan del partido del Granada-Real Madrid Y bueno, pues ya sabéis que cuando hay en su vídeo se acerca el chiringuito es para criticar lo que ha dicho algún tertuliano En esta ocasión quiero hacer algo un poco diferente Vamos a escuchar y a comentar lo que dijo ayer Kim Domenech sobre el partido del Real Madrid ¿Vale? Escuchemos Bueno, bueno, ahora falta que el jueves, jueves, todos los partidos a la misma hora Es que el Madrid necesita ganar, pero a lo mejor no le hace ni falta, ¿no? Claro, depende del Barça Dependerá que el Barça, que está un poquito así como... Esto ya está Josep ¿Qué sí? Josep Josep Ya hemos perdido Y la ha perdido el Barça, ¿eh? Es verdad que el Madrid lo ha hecho impecable El Madrid llegó en esta... En este tramo final Concienciados de que si lo ganaban todo se la llevaban Olieron la sangre en su momento cuando el Barça dejó escapar puntos Y luego ahí no han perdonado Así que yo creo que no va a haber cambios Y esto está, empieza, estaría muy para el Madrid Yo hace tiempo que ya me hago la idea de que... ¿Qué es lo que crees que ha hecho el Madrid? ¿Qué crees que tiene el Madrid, que el Barça no ha tenido? Tengo las... Se lo creyeron de verdad, o sea, volvieron Y no sé quién decía el otro día que para los torneos cortos Zidane sabía mentalizar y focalizar muy bien a sus jugadores Papá, lo decía papá Yo creo que... Sí, Alfredo Yo creo que el mensaje caló Entendieron que en estas circunstancias el Madrid podía darle la vuelta Y aprovecharon la situación No han fallado Y ojo, y ojo porque... Porque van a coger una dinámica en la que llegan a la Champions Ahora hay 10 días, pero viendo cómo están Cuidado con la eliminatoria de Champions ante el City Que el City está muy bien Muy bien está el City Pero yo... Este Madrid ahora llegará con la moral absolutamente recuperada Muy diferente de cómo estaba después de ese partido de ida Que tú fíjate que dices... Chapo Chapo Sinceramente... Chapo Chapo porque... No se ve mucho esto Esto no se ve mucho En el chinguito no se ve nunca No se ve nunca Por lo que yo he podido ver Sí que es verdad que ya el programa no lo sigo No lo sigo, pero esto no se ve nunca Ni por parte de los tertulianos madridistas Ni por parte del tertuliano del Barça Pero ayer Quinto Menech Pues dio una clase magistral de lo que es la deportividad Sin meter al VAR por en medio Sin meter a los árbitros por en medio Sin meter a Florentino por en medio Simplemente aquí la liga Según dice Quinto Menech La hemos perdido nosotros Y Zidane... Chapo Chapo porque ha venido con la mentalidad Que huele a sangre Y es en plan Oye, son finales Y aquí hay que sacarlas Y ha mentalizado el equipo Y el equipo está respondiendo Y realmente ganar nueve partidos de nueve Es una auténtica locura Encima después de estar tanto tiempo parado Me parece que es un... Es una contestación Es una opinión de Quinto Menech Que tengo que ensalzar aquí en el canal Porque no se ven Detalles como estos Esto no se ve Esto no se ve... Se ve poco Se ve poco, ¿no? Entonces Cuando hay gente que... Que opina así con esta deportividad Me parece que es digno de... De admirar en mi opinión Es digno de... De que se realce, ¿no? Para que la gente también lo vea, ¿no? Y me parece que es brillante Me parece que es brillante La forma con la que encaja Y asume Finalmente las culpas Asumiendo también una realidad Y advirtiendo también Cuando mucha gente No, no, el Madrid está fuera Está fuera, está fuera También Kim incluso advierte Con esta moral que coge el Real Madrid Ojito que sí que el City está muy bien Pero ojito con la moral Del Real Madrid cuando entre en Champions Porque es ahora mismo La moral del Real Madrid es la mejor Para entrar en Champions Es decir Si esto, lo de la Champions Llega a disputarse sin paro Yo es que digo Es que no veo posibilidad Apenas Para que el Real Madrid remonte Que sí, que al Madrid Nunca se le puede dar por muerto En Champions League, ¿no? Pero después de que haya habido un parón Que ya prácticamente Ese partido en el Bernabéu Que el City gana 1-2 Es como que ya Bueno, el tiempo Como aquel que dice Lo cura todo, ¿no? Lo cura todo Pues ese parón Le vino fenomenal al Real Madrid Viene la Liga A tope No pierde en Liga Lo gana todo en Liga Y se acerca ahora El Manchester City En el mejor momento del Real Madrid Ganando 9 partidos de nuevo Jugando partidos cada 2 Bueno, cada 3-4 días Con unos horarios de perros La verdad Si no es a las 10 de la noche Es a las 2 de la tarde Con un calor ahora mismo asfixiante Me parece Que Honestamente Lo quería decir Lo quería decir No todo es malo No todo es malo En cuanto a A los tertulianos Al chiringuito Y todo esto No todo es malo Yo considero que Pues mira En esta ocasión Creo que a partir de ahora Incluso Cuando vea alguna cosa buena y tal Que hay que destacar Lo haré Lo voy a hacer Porque 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 hay que saltar No solamente Lo malo de la De lo que veamos ¿No? Sino que también esto Esto es increíble A mi me parece Genial Porque eso es un programa Que está visto por todo el mundo ¿No? Y acaba de dar Un ejemplo De deportividad A todo el mundo En mi opinión Pero bueno Esta era mi opinión Quería que lo escucharais Quería Quería que también Pues me comentáis Vuestra opinión De lo de Kim Domenech ¿Creéis que tiene razón? ¿Creéis que no? ¿Por qué tiene mérito El Real Madrid? ¿Por qué no lo tiene? ¿Por qué? Bueno De todo un poco Igualmente he comentado Un par de De ¿Cómo decirlo? Posibles nuevas secciones En el canal Que podrían ser interesantes Tal vez Así que pásate por ahí Y vota Vota Para ver si Si te gustaría ¿Vale? Insisto Si te ha gustado el vídeo Y quieres dar tu opinión Aquí en la caja de los comentarios Y darle al botón de me gusta Suscríbete Y más tarde tendremos El vídeo reacción De la jornada Del partido Del Valladolid-Barça Y reacción también Al partido de ayer Granada-Real Madrid Son reacciones bestiales Así que no la perdáis ¿Vale? Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¿Vale?